Hola que tal, muy buenas noches amigos de Opars México Pues aquí atoraron el tráfico Atoraron el tráfico Llevamos como una hora aquí, una hora y cuarto Que salimos y no podemos, voy hacia la radio Pero no sé si voy a llegar Estoy lejísimos No hay otra manera Voy en el taxi pero A ver, no sé si llegaremos a la hora que es Bueno pues me despido y espero al ratito Nos estén viendo a punto de las 8 En Radial En Radial FM Con Jazz Live Saludos y muy buena noche